La comisionada presidenta del IFA, Jacqueline Peshart, lamentó el fallecimiento del senador Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente de este órgano garante, en el periodo de 2006 a 2009, y Pilar en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Haber dedicado este evento a Alonso Lujambio, que no solamente fue alguien que utilizó su inteligencia y su enorme sensibilidad en la academia y en el servicio público, sino de manera muy particular en la construcción de un México más justo, un México más libre. Al término de la presentación del portal de transparencia del Issste, Peshart reconoció en Lujambio su carácter de hombre honesto, que confiaba en el conocimiento como una herramienta para mejorar la actividad de los servidores públicos y para quien las convicciones eran lo más importante en las tareas de gobierno.